El libro del mes Saludos desde La Habana es lunes 16 de septiembre de 2019 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La edición 29 del festival y concurso de la radio joven Antonio Yoga y Memoriam se organiza en Santiago de Cuba con el auspicio de la asociación Hermanos AIS. Una de las motivaciones este año es la realización de programas infantiles. Nuestra corresponsal en la oriental provincia ofrece los detalles. En una de las casonas del reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba se habló sobre la génesis de los programas infantiles en la radio cubana. Nosotros en la casa improvisábamos representaciones o bien de una obra de teatro o bien de algún programa radial. Mi papá que escribía en la casa nos ve y se le ocurre la idea de crear un noticiero con niños, hecho con niños y para los niños. Fue el primer ciclo de interés de radio que hubo aquí en Santiago de Cuba, no existía el Palacio de los Pioneros, no existía nada de eso, estoy hablando del año 68. El diálogo justificó la dedicatoria de la próxima edición del festival y concurso de la radio joven Antonio Yoga, que este año dirige los debates hacia la realización para el público infantil. A los organizadores les resultó preocupante que de 28 obras en concurso, solo 5 respondieron a las exigencias del género. A partir de aquí vamos a empezar a hacer una estrategia para que la isla vuelva a rescatar todo este tipo de programas infantiles. Radialistas de Villa Clara, Holguín, Santiago, Las Tunas, Guantánamo y Santi Espíritus confirmaron para el taller y concurso en Santiago de Cuba. El programa del festival reservó espacios para la música, las radioescuchas, el teatro, desde las propuestas de la Caja Negra y reconocimientos a programas y personalidades. Creo que es parte de la estrategia hacer un reconocimiento a un programa que trabaja sobre el género infantil, que es Leal de Oro, que pertenece a CMKC, que actualmente lo dirige Miguel Eduardo Hernández. Queremos hacer dentro de nuestro programa del festival un reconocimiento por esa ardua tarea que ellos hacen de rescatar esos programas infantiles. Gustavo tiene el mérito de haber acompañado las 28 ediciones del Antonio Yoga en Santiago. Desde sus vivencias asegura que la Asociación Hermanos Seis y este espacio son los únicos en Cuba que han salvado del olvido al precursor de los programas infantiles en el país. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas digitales de otros medios de prensa y lo hacemos por la agencia cubana de noticias que informa que más de 2.200 filmes, 300 guiones y 100 carteles se han inscrito para concursar en la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, programado del 5 al 15 de diciembre próximo. Las referidas cifras superan la de años anteriores, según se conoció en la sala Yelín de la Casa del Festival, donde fue presentado el spot oficial del evento como parte de la campaña publicitaria creada por el grupo nocturnal para promocionar la cita. Argentina, Brasil y México son los países con mayor cantidad de obras, seguidos por Colombia, Chile y Perú, entre otros. Por su parte, la agencia prensa latina destaca que una exposición fotográfica itinerante en homenaje a la Habana, en saludo al aniversario 500 de su fundación, quedó inaugurada en la capital de Senegal en presencia de autoridades de ambos países. La muestra titulada Habana Real y Maravillosa corresponde al fotorreportero Vladimir Molina y saludó también el aniversario 45 de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. A la inauguración de esta exposición en el Monumento al Renacimiento Africano asistieron el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, quien realiza una visita de trabajo a ese país, y Demba Faye, director del Gabinete del Ministro Senegalés de la Cultura y de la Comunicación. Y cerramos nuestra revista de prensa en Radio Habana, Cuba, para conocer que dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba rindieron este domingo homenaje a la prima valerina absoluta Alicia Alonso, para conmemorar un hecho que la vincula históricamente con la organización. El presidente nacional de la FEU, José Ángel Fernández, y la secretaria de Cultura, María Claudia Torres, expresaron admiración y respeto al artista y le obsequiaron un ramo de rosas rojas en su residencia. A la vez, se rememoraron el aniversario 63 del acto de desagravio ofrecido por la FEU, cuando el tirano Fulgencio Batista retiró la escasa subvención económica a la compañía, hoy conocida como Ballet Nacional de Cuba, por negarse a Alonso a colaborar con la propaganda a favor del régimen. Y con fragmentos de una interpretación de la gran bailarina cubana Alicia Alonso, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo, y en nuestro próximo segmento la colega Magda Resic conversará en el estudio con el destacado poeta y repentista Luis Paz Papillo a propósito de la próxima reapertura en esta capital del centro iberoamericano de la décima y el verso improvisado. Esto será en breve. Gracias por ver el video. La librería Carlos Mars en el reparto Lenin de la ciudad de Camagüey reabrió sus puertas al público después de un proceso de restauración. La institución promueve la obra de los autores locales y la amplia producción editorial en todo el país. Un espacio entre libros para propiciar el conocimiento y la reflexión reabre en Camagüey. La librería Carlos Mars, ubicada en el reparto Lenin en las afueras de la ciudad, a partir de ahora brindará al público mejores condiciones para el intercambio en el ámbito literario. Durante la reapertura presentaron el título Un joven llamado Fidel Alejandro de la investigadora María Luisa García con ilustración de Ángel Velasco. En sus palabras, la presidenta de la sociedad cultural José Martín en la provincia, Marisela Valido, dijo que el texto constituye un acercamiento a ese joven inconforme de la generación del centenario, al de vanguardia, ejemplar que refleja desde sus páginas la ruta de Fidel a partir de la Universidad de La Habana hasta los días del triunfo de la revolución, relatos de momentos significativos de su vida. También integrantes del proyecto sociocultural Golpe a Golpe, perteneciente a la asociación Hermanos Saiz, se unieron para ofrecer su arte. En poco tiempo, el Centro Provincial del Libro y la Literatura ha organizado un programa y reabierto las librerías Ana Betancur en el municipio de Sibanicú, la Ateneo Vietnam y ahora la Carlos Mars. Una posibilidad de hacer más asequibles títulos en instituciones de enriquecimiento intelectual. En Camagüey, Aimea Marcos, Noticiero Cultural. Y el próximo 20 de septiembre reabrirá sus puertas en esta capital, el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, con uno de los más reconocidos representantes de esa expresión, conversado hoy la periodista Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona quisiera tener hoy el arte de la improvisación, del verso rimado, del canto precioso acompañado de unas rimas, de las tonadas guajiras y poder describir a mi invitado de hoy con todas esas cualidades que no le son dadas a muchos. Él sin dudas posee una excelencia para exponer su lírica, para cantarla y para contarnos a las cubanas y a los cubanos sobre nosotros mismos. Es un hombre que tiene el reconocimiento del gran público de nuestro país, al que hemos acompañado y el que nos ha acompañado en tantos y tantos escenarios de la vida cultural, política y social cubana. Se trata de Luis Paz Esquivel, pero cuando decimos así Luis Paz Esquivel es muy difícil que se le reconozca. Pero si usted dice papillo, de seguro que todo el mundo reconocerá en él al poeta, al decimista, al hombre de ese verso rimado, cantado que tanto nos conquista. Bienvenido al noticiero cultural. Gracias, me has puesto rojito. Me gustaría conocer un poco sobre la pasión que te animó a entender que la décima, el verso rimado y esa lírica tan especial que tantas reglas tiene y a la vez tanta libertad concede, eran para ti. Imagínate, es una historia bastante larga y difícil incluso de asumir por mí. En los inicios, con tanto trabajo que pasé, pero bueno, al fin se disfruta, incluso cuando más trabajo pasa, en los momentos más difíciles, lo disfruta y es eso precisamente lo que nos identifica tanto a la tradición conmigo, que lo disfruto. En esos días que los repentistas sabemos que no estamos bien, que buscamos la palabra y no aparece, que la idea no redondea de la manera que quisiéramos, en esos días también lo disfruto. La conexión es esa, disfrutar lo que hago aún en los días en que no me siento a plenitud haciéndolo. Podías haber elegido otro formato para expresarte líricamente, pero la décima, ¿qué encantos posee? Imagínate tú, esa sería una larga lista también, pero estuvo en mi entorno, en el entorno familiar, en el ámbito vecinal, crecí oyendo cantar décima de una manera preciosa por mi padre, recuerdo aquellos atardeceres, un taburete, los condes portales, el viejo recostado, cantando décima que se sabía de memoria. Y creo que por ahí entró, llevaba algo también en la sangre, por decirlo de alguna manera, muchos parientes que ya ejecutaban instrumentos, tocaban, había hasta su grupito musical en la familia, los Jiménez Equibel, Valentín, Celestino, Goyo, todos ellos que tenían su conjunto campesino, era como se diría un conjunto de tradiciones, de tradiciones culturales, pero también de tradiciones familiares. Y en ese entorno crecí, creo que lo bebí, creo que antes de nacer ya lo traía en la sangre y aquí estoy. Papillo, hay algo que se ha convertido también en un centro de tu vida y que tiene que ver con la voluntad que te anima de corresponder con todo aquello que has aprendido de otros, también mostrarlo a los demás y ayudar a las nuevas generaciones a entender el encanto del verso rimado de la décima. Y se trata del Centro Iberoamericano de la décima y el verso improvisado que va a tener como que una nueva vida. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que sucederá? A ver, el 20 puntualmente de septiembre, unos días a las 2 de la tarde, que es el día de la fundación del centro, hace ya 19 años, o ahora 19 años el día 20, vamos a hacer una reinauguración de la sede que fue sometida a una reparación capital por parte del Ministerio de Cultura, como homenaje a los 500 años de La Habana y también como homenaje al punto cubano, patrimonio cultural y material de la nación y de la humanidad. Ese día tendremos en la apertura una exposición de Camil, preciosa que está, en la sede remodelada completamente, preciosa que está también, los invito a todos, haremos un pequeño recorrido por los principales espacios de la planta baja de la sede y pasaremos al patio entonces a lo que no puede faltar en el Centro Iberoamericano de la décima y el verso improvisado que es un guateque. En el guateque estarán representados varios espacios que tenemos ahí mismo en el centro, estará representada la peña erótica, tendremos también la premiación del concurso de glosa Jesús Orta Ruiz de la filial de la décima de San Miguel del Padrón, tendremos también representación de varias generaciones, de niños, intérpretes y niños tonadistas y niños arrepentistas, también jóvenes arrepentistas, un taller de teatro que está funcionando ya en el SIRBI y va a ser una representación también a manera de articular las actes escénicas con la décima. Iniciamos también un taller de arrepentismo para el adulto mayor que es un proyecto que va un poco más allá de la pura enseñanza, de la pura difusión de arrepentismo, va también articulado a un trabajo investigativo de la incidencia positiva que tiene esta actividad, esta actividad de un ejercicio mental fuerte en el adulto mayor con vistas a lo mejor a crear programas que puedan influir beneficiosamente en la vida del adulto mayor. Tendremos también representación de varias provincias, nos acompañarán poetas, músicos, directivos de Santiespíritu, de Matanza, de Mayabeque, de Pinar del Río, de Artemisa. Tendremos también representación de la Eva de Artemisa, la que radica en San Antonio de los Baños con la enseñanza de la ejecución de los instrumentos musicales que se lleva a cabo hoy. O sea, toda una fiesta para la reinauguración del SIRBI, que es la primera actividad de la jornada de celebración por los 20 años que los cumpliremos en el 2020. ¿A dónde hay que acudir? Hay que acudir al centro iberoamericano de la décima vez improvisado, calle A, número 608, entre 25 y 27. En el Vedado, aquí mismo donde estamos grabando, en el Vedado capitalismo. Nos están oyendo. Un patio maravilloso, como una arbolea, como un entorno. Entras al patio y te crees que estás en el medio de Mayabeque, o de Artemisa, o de Matanza, o de Vía Clara, y no en el medio del Vedado. Pero hoy estamos, el alma de la cubanía, el alma de los guajiros, en el alma de la ciudad. Muchísimas gracias a Luis Paz Esquivel, papillo, que estuvo con nosotros hoy acercándonos a su historia de vida, de relación con esa espinela que no morirá en el tiempo, con ese verso improvisado, cantado, rimado, que tanto representa e identifica a Cuba. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. En la provincia de Ciego de Ávila se reconoció la labor de diversas instituciones y artistas que contribuyen a la creación y promoción de lo más representativo de la cultura en el territorio. Los detalles en el siguiente reporte. El espacio trovadoresco habitual de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Ciego de Ávila, Trovando de Plus, fue el escenario idóneo para reconocer a un importante número de artistas e instituciones culturales por su aporte al desarrollo del sector en la provincia y el país. El sindicato del ramo concedió la distinción distinguido nacional a seis proyectos del catálogo de excelencia de la empresa comercializadora y promotora de la música y los espectáculos en el territorio, Música Ávila. Y muchos de ellos recibieron también la distinción colectivo por la patria. Joan Zamora, Juan Carlos Corcho Vergara y Iván Tartabul fueron condecorados con la distinción artista por la patria por su consagración a la defensa de la música y a la identidad sonora vileña, mientras que Orlando Pino Amore, director de Música Ávila, fue reconocido como cuadro por la patria. El sindicato de cultura decidió pertinente entregar la medalla a Raúl Gómez García a un grupo de notables artistas y trabajadores de Música Ávila por su constancia y consagración al universo musical cubano. Y la peña habitual Trovando de Plus recibió la alegría de ser plataforma, desde la cual la filial avileña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba recibe por cinco años consecutivos la distinción distinguido nacional de la cultura, mérito que crece los compromisos con el arte y la literatura y para con los creadores en la provincia. Reconocen en Ciego de Ávila instituciones y personalidades del arte como gestos de agradecimiento en nombre del pueblo. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo y después del próximo segmento de promociones abrimos la sección contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos durante toda la semana en torno a la dramaturgia contemporánea cubana en la escena nacional. Usted por favor manténgase junto a nuestra señal. ¡Gracias! 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 Abrimos nuestra sección contrapunteo para presentar el debate que esta semana dedicamos a la dramaturgia contemporánea cubana en la escena nacional. Mi colega Yuris Norido ofrece el primer acercamiento a este tema. En el amplísimo panorama de la escena nacional, el espectador puede encontrar poéticas, estilos, acercamientos disímiles. Nuestro teatro es un conglomerado de estéticas y referentes, pero es, tiene que ser, el espacio primero y fundamental para la concreción escénica de la dramaturgia cubana, de la de los clásicos y de la que se está haciendo ahora mismo. ¿Hasta qué punto esa producción sube a los escenarios? Yo pienso que sí, que está. Ahora mismo, si nosotros hacemos un paneo por todo el país entre los estrenos y los espectáculos que están ahora mismo en escena, podemos encontrar una buena parte de estos dramaturgos contemporáneos con una obra escrita, digamos, profunda, con calidades. Pero hay una buena parte que no está. Yo creo que Cuba, nuestro panorama escénico nacional, yo creo que realmente tiene propuestas valiosas de dramaturgos cubanos, incluso de dramaturgos jóvenes cubanos, como, con representaciones muy concretas en las tablas, con diálogos muy específicos con directores, que ya van siendo como sólidos, e incluso que han logrado como darle un carácter identitario ya a la propia estética de los directores. Hay grupos que no renuncian jamás a la dramaturgia cubana. Estoy pensando en Carlos Díaz. Carlos Díaz siempre como un puente que nos ha dado la mano a muchos de los dramaturgos jóvenes, o sea, en el caso de Rogelio Horizondo, de una nueva obra que se está preparando simultáneamente, o sea, el Orlando de Virginia Woolf, en la que vamos a participar un montón de dramaturgos cubanos, lo cual es como una fiesta de la textualidad, una fiesta de la escritura. Hay un gran trabajo, sobre todo, por parte de las nuevas promociones de autores que han roto con esos viejos mitos, de que el director joven, el autor joven, y yo creo que esos mapas como que se han desdibujado, esas fronteras, y ya los directores y los autores más jóvenes o los más contemporáneos tienen un diálogo más claro. Hay decenas de compañías a lo largo y ancho del país y el sistema de enseñanza artística forma constantemente nuevos dramaturgos. A primera vista, la relación es simple, pero no siempre es fluido el diálogo entre los que escriben el teatro y los que lo llevan a escena. Tiene que ver con las políticas de repertorio de algunas agrupaciones. Yo creo que hay agrupaciones que sí tienen muy definida, muy clara su política de repertorio, o sea, que son consecuentes y coherentes con un estilo, con una estética, con una temática también. Incluso hacen ciclos con determinada temática donde desarrollan obras y miran un tema desde distintas perspectivas. Ahora, lo curioso es que, en mi opinión, la mayoría no tienen una estética definida, o sea, no tienen una coherencia en cuanto al repertorio. Y ahí está uno de los problemas. Nos encontramos, por ejemplo, agrupaciones que no saben elegir los textos. Es como el cantante que no sabe elegir su repertorio, que aunque tenga muy buena voz, pues entonces no hace arte, no necesariamente hace arte. Nos encontramos donde falla la selección, por ejemplo, no se leen los textos contemporáneos, no conocen la dramaturgia, no conocen de lo que se escribe en su propio país, no sabe si esa dramaturgia tiene que ver con su poética. Se ha publicado bastante la obra de los nuevos dramaturgios, sin embargo, yo creo que se ha consultado poco. Y hay una diferencia entre que se publique y que se consulte. El dramaturgio espera lectores, pero más que lectores, espera actores. Espera escenas, espera diseñadores, espera directores que quieran seguir escribiendo. Porque qué cosa es una puesta en escena si no es la continuidad de la escritura. Para mí eso es la continuidad de la escritura. Y la bendición que tenemos los que escribimos de estar en un proceso aun cuando no estemos presentes. Siempre, por supuesto, hay dos mil años de historia del teatro y siempre va a estar Shakespeare y otros ahí que tienen muchas cosas, otras cosas que decir. Y van a estar los autores, los autores contemporáneos que van a llegar un poquito antes o un poquito después, pero llegan. Puede que todavía concibamos al dramaturgo como un creador solitario, pero muchos creadores contemporáneos no se quedan en su gabinete. Trabajan con y para determinadas compañías. Integran equipos. De eso hablaremos mañana. Dramaturgia contemporánea cubana en la escena nacional es el tema que nos convoca en Contrapunteo. Yuris Núrido, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a ti, Yuris, por estos criterios que introducen nuestro debate semanal. Por supuesto, te espero también mañana con otras aproximaciones. Y como siempre le digo, usted puede participar de nuestra sección Contrapunteo si nos escribe a nuestro correo contrapunteo en ese arroba cubarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com Y al cierre de esta emisión le hablamos de artes visuales. Julio Rodríguez Cano es un creador reconocido por su quehacer a través de la escultura. Ahora se muestra al público como pintor a través de una exposición que exhibió la Casa de la Ciudad de Santa Clara. Más Gatos es una exposición compuesta por una escultura y 11 pinturas donde se aprecia unidad desde lo artístico y lo técnico a partir de un móvil recurrente en la vida personal y profesional de Julio Rodríguez Cano. El tema de los gatos. Que ahí me rodean, me dan cariño su forma, muestran toda la fuerza que tienen y sobre ello fue que hice esta inspiración en la forma en que yo los veo, sencillamente. Como un modo de exacerbar a alguien que nos acompaña día a día en la mayoría de los hogares cubanos y que por admirado no deja de ser en todo momento algo que la gente dice sí funciona. La muestra distingue por su composición y en ella las texturas, las líneas, los volúmenes, el color, todo en función de resaltar desde lo artístico un animal común, el gato. Yo prefiero hablar de un escultor que es capaz de hacer cerámica, que es capaz de modelar la cerámica, pero que es capaz de trabajar con muchos otros soportes y no solo para obras que son instalativas, obras que ambientan determinadas instituciones sociales, etcétera, sino obras que son también de salón, como es el caso que nos ocupa. Julio Rodríguez Cano está feliz por el resultado de su muestra pictórica abierta en la casa de la ciudad de Santa Clara. Estoy contento en el sentido de que veo que la gente lo ve, lo admiran, que pasan y se paran y entonces eso para cualquiera de nosotros es algo muy lindo. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de los preparativos en Santiago de Cuba de la edición 29 del Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Yoga en Memoriam. Le pusimos al tanto del homenaje de la FEU Alicia Alonso para conmemorar su vínculo histórico con la organización estudiantil y conoció de la reinauguración de una librería en Camagüey con la presentación de un texto dedicado a Fidel a propósito del proyecto El Libro del Mes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!